buenos días qué tal vamos a hablar de estrógenos porque vamos a hablar de estrógenos ahora les explico bien pero comienzo diciendo que es una hormona y que se usa para distintas objetivos pero fundamentalmente el uso veterinario que le damos más proporcionalmente que se usa más es para la interrupción de la concepción o sea para evitar que una perra quede preñada bueno así que voy a hacer unos comentarios al respecto tengo pocos minutos porque ya termino con mi horario de esto por un rato después de tarde estoy de vuelta con las órdenes acá doctor doctor en medicina y tecnología veterinaria de montevideo uruguay fernando otero director técnico de la veterinaria victoria bueno el asunto es el siguiente ahora me acabo de enterar porque no me habían avisado en la distribuidora donde compro la mayoría de los productos de uso en mi clínica que está discontinuado y que bueno se parecería que se pretende por intermedio del dilave sacar de circulación entonces el tema es esto estamos hablando del de uso veterinario hay varios uno de ellos es por ejemplo del laboratorio disper que se llama estradiol acá no hago ninguno de los vídeos míos que tengo casi 1200 por ahí deben andar muchos son de veterinaria la idea es no hacer propaganda de nada ni siquiera hago propaganda para mí yo en esto los vídeos no gano un peso ni una monedita la idea no es esa la idea es informar de cosas que la gente le sirva me sirve porque o sea trabajo de esto yo y me parece que está bueno que la gente esté informada de lo que está a su alcance y cómo manejarse en los casos que sea necesario acudir a un a una clínica veterinaria entonces el asunto es el siguiente respecto a esto primero que estoy pensando que claro esto tenemos que tener claro que es una hormona las hormonas deben ser manejadas por doctores solamente nosotros debemos usarlo y estamos en una sociedad que se automedica y además se comercializa lo que sea todo plata 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 y queda bastante de lado la parte técnica y más que nada ni hablar la parte ética no es el viva la pepa muchas veces en estas sociedades donde el discurso es el discurso capitalista ese es el que prima el enfermizo discurso capitalista y es la hormona esta justamente todas las hormonas son de muchos riesgos porque desequilibran cuando uno administra una hormona vía exógena desequilibra lo que es el sistema endócrino que está justamente en un equilibrio y esta hormona dicho sea de paso es la hormona importante para que aparezcan determinados tumores cánceres neoplasia o sea un neo o sea lo que llamamos muchas veces le decimos la palabra tumor no o sea lo que quiero decir es y justamente el tumor más importante en la mujer es también el tumor más importante en la perra en proporción es la que aparece más con mayor incidencia que es el tumor de mama adenoma mamario estrógeno dependiente o sea que en definitiva la presencia del estrógeno lo que hace es predisponer a la aparición y a la replicación o sea a las metástasis o sea que ese tumor sea más virulento llamémosle término que se usa para que quede clara la idea pero no es un tema no es un virus bueno eso por un lado respecto a lo que estaba planteando hace un rato que tiene que ver con que es una hormona que se puede emplear en distintos con distintos objetivos algunos que tienen que ver incluso con el parto etcétera acá lo que voy a hacer hincapié es con el mayor uso el de mayor frecuencia en la clínica veterinaria que dicho sea de paso justamente tengo un vídeo que habla de la enfermedad que se intenta que se cuyo fin este o sea para para resolver ese problema es que se usa esta hormona y es la incontinencia o sea en otras palabras una de las cirugías más comunes digo la más común que se hacen perros en caninos es la castración y la castración de la perra lo que hace es justamente al extraer los ovarios sacamos la principal fuente de esta hormona dije la principal porque no es la única pero es la principal y esta hormona que ya dije que tiene su podemos decir elemento favorable de que entonces disminuye la aparición de los principales tumores como dije hace un rato adenoma estrógeno dependientes hay desde el momento que se sacó la fuente principal hay una alta predisposición a la aparición en determinadas perras no en todas de hipoestrismo que si es el nombre hipo es caída de estrismo de los niveles séricos de la hormona estrogénica que son hormonas liposolubles y las liposolubles como no son hidrosolubles no son tan rápidas de vía de eliminación por vía renal sino que están bastante más tiempo en sangre y cuyos efectos son bastante más a mediano y largo plazo a diferenciar los otros que el efecto es corto bien bueno y lo otro importante es que uno en esto tiene que tener claro por esto que acabo de decir que si uno da una dosis y de algo de alguna sustancia y su tiempo medio de vida media en sangre es por ejemplo 10 días si uno da cada 10 días hace que se mantenga sostenido en el tiempo cosa que no tendría mucho en general no es lo más habitual que se haga de esta manera sino que justamente lo que se usa y esto creo que lo comenté en el audio anterior no lo busqué vuelvo a decir son casi 1200 vídeos y no siempre es fácil acordarme como lo pude haber apuntado el nombre para encontrar entonces pero grosso modo lo que quiero decir es que muchos colegas desde que ejerzo hace unas cuantas décadas no una ni dos ni tres o sea más de tres que ejerzo y pasaron muchos colegas por mi clínica veterinaria usaban la dosis fija tres días seguidos y uno dice pero como si lo que diste ayer hoy está haciendo efecto y mañana le das de vuelta y está haciendo efecto lo de ayer lo de hoy le das de vuelta se suman ¿cuál es la finalidad? que la gente vaya tres veces a la veterinaria capaz que vende eso ¿no? y ven movimiento o le cobras tres veces y bueno sería un negocio y no es la finalidad entonces ¿cuál es la finalidad? ¿es ignorancia? bueno el asunto es que desde el momento que se va a eliminar la presencia de esta hormona en el mercado se podría barajar la posibilidad de dar este otro tipo de sustancias y por otras vías dicho sea de paso hay de uso humano y se puede usar en comprimidos vía oral obviamente el efecto es distinto el tiempo de vida media es distinto la absorción es distinta en fin lo otro que para ir redondeando porque ya estoy en la hora que tengo que ir cerrando por acá todo este tema es que me pasó en mi vida nunca había pasado y ahora me pasó simultáneamente en dos mascotas pero una dosis que es relativamente la normal capaz que baja para muchos si nos basamos en lo que dije hace un rato sin embargo una dosis esperable para dos perras que son de familias diferentes y que se dieron más o menos en épocas similares ambas presentan los propietarios de esos animales comentarios de que y esto es importante porque está bueno para tener claro lo siguiente en ambos casos las perras castradas tienen manifestaciones de estar en un periodo de celo o sea o similar porque no tiene por qué haber hemorragia obviamente no tiene por qué haber edema vulvar para que nos demos cuenta sino que hay algo que es fundamental que es la feromona que es lo que atrae al perro y genera el perro no tiene ciclo sino que el ciclo es en la perra y la respuesta del perro es lo que llamamos alzadura el perro se manifiesta muy inquieto y en una de las familias hay perra y la perra está inquieta y sin embargo y esto es un poco lo curioso que está bueno para hablando entre colegas también esto está bueno para comentar no solamente para el público en general sino que sin embargo en esas dos perras que acabo de decir lo que acabo de decir no han tenido tan buen efecto a nivel del porque qué hace el estrógeno aumenta el tono del esfínter urinario o sea que favorece a la continentación o sea evitar que se haga hasta durmiendo ni se entera porque se libera el esfínter urinario entonces lo que uno esto no recuerdo que lo hayamos aprendido en facultad capaz que alguno lo leyó en particular pero no es algo habitual que se maneje de que ahí podríamos decir las dosis son para digo márgenes o hándicap o sea se necesitan niveles diferentes para que llegue a dar manifestaciones clínicas de un pseudo estro que el nivel que necesitamos de concentraciones cédricas de estrógenos para que llegue a dar suficiente tono para que se combata esa sintomatología que no es una enfermedad es una sintomatología de un cuadro clínico por el hipoestrismo de la incontinencia urinaria en definitiva bueno en estos casos cuando uno lleva registro en las historias clínicas que sería lo correcto bueno ahí lo que uno hace es apuntar justamente que en estos casos de estos cuadros de estos animales tenemos el dato que nos permite saber cómo manejarnos de acá en adelante las dosis necesarias para que llegue a dar el efecto esperado de que no prosiga la incontinencia urinaria requiere usar dosis más altas pero vuelvo al tema no por ello no tendría sentido y eso es lo que trato de transmitir dar más de una dosis en esa primera y única dosis dar una dosis más elevada para que sea suficiente para dar ese efecto bueno espero haber sido claro un saludo entonces doctor Otero veterinario de Victoria de Montevideo, Uruguay